¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piñe y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Devil May Cry 4. Así que hola chicos, vamos a empezar esta nueva partida chicos. Lo que sí antes de comenzar chicos, voy a tener que comenzar nuevamente la misión 7, porque no se grabó bien chicos. Perdónenme por eso, pero no sé lo que le pasó al momento de grabar, no sé qué le habrá pasado al programa que se buggeó, no sé qué onda. Así que hola chicos, vamos a jugar nuevamente esta misión chicos. Y esa es la situación hasta ahora. ¡Criado! ¡Lo sabías todo el tiempo! ¡Qué lejos que te ríe tu voz en la presencia de su senedad! ¡Ese niño arrogana posee el poder demonio! ¡No lejos! ¡No lejos a mi espíritu! ¿Esto es tu asoción? ¡Era resuató tu te mato! ¡Era tu culpa! ¡Era tu responsabilidad! ¡Es-es-es-es-es! ¡Criado! Sí, Sua hermosa. ¿Puedes apreciar esto, chico? Si es tu deseo, ¿Quién va a traer a Dante? Voy a encontrar a Dante. ¿Puedes garantizar su captura? Sí. Es bueno ver que tu divinidad se ha recuperado. Esta es la bellísima, jajaja. Podríamos decir... ...y nos ha traído la espada de Sparta... ...y ha costado la completación de nuestro sabidurio. Pero ella sigue casi una extraña... ...a nosotros todos. Lo que solo nos preocupará si una situación ocurriera. Como por su identidad... ...ya he investigado. Ahora, Credo... ...números a Nero y a Yamato... ...y traídos de vuelta a mí. Ese viejito no me cae nada de bien, chicos, ¿saben? Claro. No me cae nada de bien, ¿saben? No. Me cae como las huifas. Jajaja. Claro. Esa mena, Nero, parece que estaría muy cerca... ...de crear una hermana, Kyrie. Más de una vez, le llamó su nombre. Mmm... ...viejito malvado. ¡Ya te vamos a detener! Jajaja. Dios. Misión 7. La víbora atraviesa el bosque de la luna. Y ahí se te darán cuenta, chicos... ...la cantidad de orbes que obtuve... ...y la puntuación de puntos de estilo... ...y el nivel... ...más alto que tuve, ¿saben? Pero lamentablemente el video no se grabó bien... ...y tuve que iniciar nuevamente. Así que vamos a comenzar. Pero antes, chicos... ...antes de seguir... A ver, ¿cuántos tengo? 1859. Aquí no tengo nada. No, acá no. La Blue Rose está bien. Uy, tengo justo eso. ¡Ay, qué caro! ¿Cuánto cuesta conseguir más gemas? ¡Uy! 5800. ¡Uy, Dios santo, qué caro! Ya voy a tener que juntar, chicos. Lamentablemente más... ...más... ...serán más orgullosas, ¿saben? Sí, mejor. Ya chicos, hemos empezado. Dios mío, yo pensaba que iba a ser más barato... ...pero no, chicos. Nada, por aquí... ...ahí está brillando algo... ...pero después voy a ir... ...para saber qué podemos encontrar ahí, chicos. Porque acuérdense que no solamente... ...brilla porque hay algemas... ...también brillan porque pueden haber... ...alguna misión secreta. Ya no hay nada. Ya, perfecto. Yo me acuerdo que aquí, chicos, había... ...una estrella. Ya me acordé que ya la habíamos capturado. Ya. Ah, ya, no me importa, no me importa. Ah, una misión secreta. Esto no me acordaba, chicos. De verdad que no. Misión secreta 8. Bloqueador real. Ejecute un Royal Brock 5 veces. No sé qué es un Royal Brock, ¿saben? Claro. Será esto a lo mejor, claro. Voy a esperar. Cuidado. 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 ¿Será esto, chicos? ¿Hablan de enserio que dice bloqueo, claro? La verdad no lo sé, chicos. No, al parecer no, chicos. No. No, chicos. No es eso. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me diosanto. Mejor me voy, mejor me voy. Mejor me voy, mejor me voy. No, chicos, no sé qué hacer acá, ¿saben? No. No lo sé. Ya, destruimos eso para las gemas. No hay nada más por acá. No. Ok, vamos a seguir. La verdad, chicos, no sé qué hacer. No. De verdad que no. Qué extraño. No, cuidado ahí. Ya, perfecto. Cuidado con eso. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Perfecto, chicos. Ya, recupero un poco de vida. Ahí tengo más gemas. Perfecto. Ya. No, seguro que no me acuerdo. No hay nada más por acá, ¿verdad? No. A ver, por acá. Una extraña pared bloquea el camino. Un duro golpe será necesario para destruirla. Ya. Chicos, yo jugué este episodio ayer. Pero la verdad, yo no me acuerdo, diosanto. No me acuerdo cómo hacerlo. A ver, acá. Una extraña pared bloquea el camino. Un duro golpe será necesario para destruirla. Ya. Vamos a mover acá. A ver, ¿dónde? No puedo dar vuelta a la cámara o algo. No. Ya. Perfecto. No hay nada más por acá. A ver. Y por acá yo no puedo hacer ningún doble salto o algo para ver qué ocurre. Ya. Y sí. A ver. Y por acá no hay nada. A ver. No. Ya no importa. La verdad no acuerdo. Muy poco de esta zona, chicos, para que sepan. Muy poco. De verdad que poco. Mira están esos parásitos, chicos. Al final son parásitos, pareces, pero no. Claro. Claro que sí. Al parecer. La verdad no lo sé, chicos. Ya, chicos. Cuidado. Vamos a tratar de hacerlo de un disparo recargado, por si acaso. Cambio de. De fijas la mira. Bien. Adiós. Cambio de fijación ahora. Toma. Ahora. Bien, chicos. Cuidado. Bien, chicos. Ahí sí. Más gemitas vengan a mí. Perfecto. No puedo destruir el vidrio con el brazo demoníaco. Qué raro. Saben, de verdad que extraño. ¿Qué es esto de acá? De verdad que no me acuerdo, chicos. Hay un extraño árbol bloqueando el camino. Dios santo. Jugué este capítulo como dije ayer. ¿Y cómo no me voy a acordar de ciertas cosas? De verdad que no. Por eso estoy revisando, chicos. Ya. Perfecto. Perfecto. Ahí. Ahí. Ya. Perfecto. Más gemitas. Ñam, Ñam, Ñam. Bien, chicos. Vamos. A ver. Momento, momento, momento. Por sus propias fuerzas, a nosotras nunca podrás derrotar. En posesión de otros está el poder que te puede ayudar. No se puede destruir esa estatua viviente, chicos. Qué fome. Ya. Me estoy recuperando de a poquito. Dios santo. Ya. Está bien. Vamos a destruir esta cosa redonda. Claro. No destruirla, sino girarla. Claro. Corre, 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 corre. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Bien. Bien, chicos. Llegamos. Perfecto. Valle en ruinas. Uy. Ya. Perfecto. Bien. Así que vamos a avanzar solamente. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Perfecto, chicos. Aquí hay que ser un poco paciente, ¿ah? Yo, ayer, por estos lados, yo destruí una... ¿Cómo se llama esto? Una agua bendita y no tenía que haberlo hecho. De verdad que no. De verdad que no, chicos. Vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a esperar que se pase todo ese camino que se destruye y viceversa, ¿vale? Sí, vamos a esperar un poquito. Vamos a tener un poquito de paciencia, ¿vale? Vamos a esperar. Para que sepan, chicos, otra cosa de por qué yo estoy diciendo al llegar un episodio. Lo que pasa es que yo estoy grabando los episodios de seguido, ¿vale? Yo estoy grabando los episodios, no sé, porque grabo seis misiones un día y cinco misiones otro día, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿vale? Sí, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy grabando los episodios de seguido. Para aprovechar los tiempos, ya que de repente me quedo solo en la casa de mi abuelo y él no está. Entonces, aprovecho de grabar. Además, chicos, también voy a empezar a trabajar. Entonces, no voy a tener tiempo para grabar, chicos. Y la verdad, me va a faltar hacer series. Así que voy a tener que después, más adelante, terminarlas. Como es Cold Feet, chicos. Que, de nuevo, tuve que comenzar de una vez esa serie, ya que hubo unos pequeños problemas con el juego. Y tuve que descargar otro asunto, claro. Y, ¿qué otro juego me estoy grabando ahora? El Cipon Feet, que ya falta un poquito para terminarlo. Suponiendo, claro, porque de verdad ha sido bien cabezón ese juego, chicos. De verdad, que bien cabezón. Entonces, ahí voy a saber qué onda. Entonces, por mientras, yo estoy grabando, chicos, esta serie que es Devil May Cry 4, aprovechando los tiempos. Ayer grabé 6 misiones, chicos. Caleta. Y lo fome es que el sexto video que yo grabé, se me buggeó. La verdad, no es que se me haya buggeado, sino que el juego se craqueó. Y yo no me di cuenta, porque de repente estos juegos siguen, pero uno no se da cuenta hasta el momento que uno revisa el video. Y me di cuenta de que estaba mal grabado. Entonces, decidí mil veces, chicos. Decidí mil veces mejor... Mejor hacerlo de nuevo. Y hay que a mí me fascina jugar Devil May Cry. Entonces, para mí no hay ningún problema hacerlo de nuevo. Así también aumento un poco el ranking, ¿saben? Claro, porque en vez de tener S, puedo tener también ranking SSS o SS. También puede ser, ¿saben? Claro. ¿Por qué no? Ya, y hay otro. Esa gema que está arriba, chicos, que yo traté, la verdad, de saltar hacia la pared para poder tomarla. La voy a realizar cuando lo juegue de manera más personal nuevamente, ¿vale? Sí. Porque, la verdad, no es tan necesario, la verdad, hacer eso, ¿saben? Claro. No es tan necesario hacerlo. La verdad, de vida estamos súper bien. Bueno, no tan bien, pero me estoy refiriendo a la longitud de la vida, ¿vale? Estamos súper bien. Pero de vida estamos mal. ¿Saben? Estamos súper mal. Necesito, la verdad, encontrar vida y rápido. A ver. Hay un extraño árbol bloqueando el camino. Está bien. Parece que por acá abajo había, ¿no? A ver. Que de verdad no me acuerdo, chicos. Estoy tan perdido. Aquí no hay nada que brille. A ver. No, no hay nada que brille, chicos. Ya, está bien, está bien. No hay nada. Ahí tampoco hay algo. Acá sí. Acá sí hay algo. A ver. Por acá hay algo. Eh, no. A ver, ¿verdad? Le voy a hacer un doble salto. Bien. Oh, oh. Una misión secreta. Misión 5. Rascacielos. Llega a la meta subiendo hasta arriba. Oiga. Ya, está bien. Estoy no me acuerdo mucho esta misión. Ay, sí me acuerdo. A ver, ya, ya. A ver, vamos a tratar de hacerlo, chicos. Porque es con tiempo esto. Vale. Es con tiempo. Ay, no alcancé, chicos. Y tenemos un minuto para poder lograrlo. Saben, claro. Ay, me caí, me caí. No, 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 no. Por favor. Me caí de nuevo. Momento, momento. Ay, no alcancé, chicos. No alcancé, no alcancé, no alcancé. No. Es con tiempo esto. Ay, que me da rabia. Bueno, chicos, voy a ver un poquito la cámara. Bien, ahí sí. Era con tiempo. No me acordaba de esto. De verdad que no, chicos. Era con tiempo. Ya voy a cancelar eso. Pero era tratar de ir rápido. 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 Ay, no alcancé de nuevo. Ay, no alcancé de nuevo. No alcanzo. No es que no quera, chicos, sino que no logro llegar. Saben, sí. No. Ay, casi, casi, chicos. No. No, chicos, no es que no quiera alcanzarlo, ¿saben? No, no, no. Está difícil esto. Ay, está difícil, está difícil. Está difícil esto, chicos, la verdad. Ya vamos, chicos. Ya. Ay, no. Bien. Bien. Bien, ahí sí. Ay, pero como no alcanzo. Ay, pero ¿por qué choca ahí? Si choca ahí, chicos, choca, choca. No entiendo eso. Dios. Ya esta va a ser la última vez que lo voy a intentar y si no, sigo, ¿vale? Sí. Porque yo no me voy a maniar porque no puedo, ¿vale? No me voy a maniar, chicos. No es que no queda, chicos, ¿saben? No es que no queda, chicos, ¿saben? No es que yo no quiera, ¿saben? Claro. No, no es que yo no quiera, ¿saben? No, voy a salir. No, 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 no. Bueno, esto está difícil. No está complicado. No, no, no. Necesito también la habilidad de doble salto, chicos, que vale muy caro. Así que estas dos misiones que no pudimos hacer las voy a realizar en forma más independiente, ¿vale? Sí, mejor. Mejor, chicos. Ay, qué buen ataque. Ese ataque va a ser muy bueno, ¿saben? Muy bueno, muy bueno. Cuando tenga que destruirle a ese enemigo por el aire va a ser bastante contundente. Ya, más cura, perfecto. Ya, bloqueé. ¿Qué enemigos van a aparecer acá, chicos? Buena pregunta. Ya. Ya, perfecto. Ya, perfecto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, chicos! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Acá hay más! ¡Ya, perfecto! ¿Dónde hay más? Eh... No, por ahí no... No, por ahí no hay nada... Ya, está bien, no importa... Cuidado ahí... Ya, ahí tengo más gemitas... ¡Arriba! ¡Toma! 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 ¡Para que más ha nacido! ¡Bien, chicos! ¡Dios mío! Yo pensaba que no lo iba a hacer, ¿saben? ¡Ja, ja, ja! Hablante en serio, yo pensaba que no. Perfecto, quedó justo ahí. Bien chicos, lo hicimos. Perfecto, perfecto. No hay ninguna otra cosa más por acá. No chicos, vamos. No. Valle en ruinas. Ah, esta parte si me acuerdo. Esta parte es súper complicada chicos. Hay que tener un poco de precaución. Hay que cargar un poco lo que sería el disparador recargado, claro. Hay que tenerlo listo por si acaso. Ay no. Cuidado ahí. Corre, corre. Cuidado ahí. Ay no. Corre, 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 corre. Ay Dios santo que estuvo difícil eso. Yo quería las gemas, saben Dios santo. Yo quería las gemas. Dios. Bueno ya no importa chicos. Hablas de en serio y ya no importa. Ya. Eso. Tenemos otra gema viviente chicos. Ya. Ya. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ese es el combo B chicos. No está malo pero no me gusta utilizarlo mucho, saben. No. Porque se concentra en un solo enemigo y no en varios. No no está No. Ya está. Esto es el combo de asesinato. Vale. Cuidado ahí Cuidado ahí, cuidado ahí Perfecto chicos Voy a retroceder un poco Para ver si hay más gemas o algo Sí, claro, aquí hay Exactamente Lo siento chicos por estar Un poco callado, lo que más es que me gusta Concentrarme cuando juego, ¿sabes? Dios santo Ya chicos, ahí tenemos más gemitas No, no, no Voy a saltarme esa parte porque tengo bastante Cura y prácticamente Entre comillas, tengo casi todas las habilidades Así que no va a ser tan necesario Ya, perfecto Ah, Dios santo La verdad es la dragona, Dios santo La dragona del bosque Dios Se me había olvidado por completo chicos Corre, corre Vamos, vamos Nero Eso Nero, bien, 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 bien Corre, corre, corre Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Uy, justo chicos Hablando en serio Justo Disculpe, pero tener a ti alrededor es más que suficiente Tus insultos insignificantes no tienen efecto en mí Pero yo voy a matar a ti Pero yo voy a matar a tu Bobby Destructo Perfecto chicos, vamos Vamos a recargarle un poquito lo que Ay, no Sería El disparo recargado Ya, perfecto Toma, 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 toma Toma Cuidado Cuidado ahí Uy, esquive justo chicos O me hirió parece No, parece que no chicos Cuidado Toma Ay, no ¿Por qué? Tan mal hulo Toma Toma No Ah, dios santo No Corre, 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 corre Ay, dios santo chicos Me equivoqué por completo Cuidado Cuidado Bien chicos Perfecto Perfecto Dios santo Me costó bastante Oh my god De verdad que me costó bastante chicos Yo pensaba que iba a ser más simple Saben Me confié mucho chicos Esa es la verdad Me confié mucho Dios ¿Qué? Hey, no te vas a salir Si no te vas a hacer un saludo ¿Tienes tu mamá te te contaron? ¿No te lo dices? Fruta sefirotica, una de las semillas de Echitna Este fruto posee el poder que une a las plantas demoníacas Parece que la fruta sefirotica está en armonía con este extraño árbol Ya, está bien Oh, bastante bien Denme más gemas, por favor Perfecto, chicos Voy hasta a nudar, chicos De verdad me dio ganas de esto a nudar, Dios Ya Ahí hay más Perfecto A ver, vamos a probar si esta fruta Ah, destruye esos raíces demoníacas como decía, claro, la descripción, ya no importa Ya hemos pasado la misión, siete chicos Oh, Dios santo Está bien chungar a esto Tiempo Puntos Gemas ¿En serio? Buenas, chicos Bien, tenemos ranking S Bien, de nuevo Porque es lo mismo prácticamente que obtuvimos anteriormente Ya, chicos Vamos a dejar hasta acá este episodio de The Vimaclay 4 Espero que les haya gustado Y por supuesto Nos vamos a estar viendo en la siguiente Así que por favor, suscríbanse Dile me gusta en YouTube Y eso ha sido todo, chicos Así que Adiós Adiós Adiós